Volvemos a la cocina, querido Richard. ¡Ah, esto es de tanto tiempo! ¡De mucho! Olivia Newton-John. Olivia Newton-John. Zapatito rojo, de genero, rojo. Hay que buscar la ropa para que tome, ¿no? Sí, está bien. Te falta unos chamarritos. Porque bailar rock and roll, sabe. Sí, sí, la vencilla. Vamos a mostrar igual a quién se parece en una película. Yo tengo una alcancía que si la vamos a mostrar, parecía ella. ¿Verdad? Sí, vamos adelante. Bueno, receta. Vamos haciendo la receta, chicos. Tenemos aquí pimiento morrón y cebollita, ¿ok? Pimiento morrón, cebolla. Y vamos a colocar... Bueno, esto es para facilitarme la vida, en realidad, ¿ok? Si no tienen este aparatito, ya saben, con la mano. Vamos a colocar nuestra carne molidita. Y ahora se viene lo bueno, chicos. Vamos a colocar queso parmesano. ¿No tenemos queso parmesano? Ralladito. Ralladito. Yo les puedo enseñar a hacer. O sea, un quesito criollo, lo hacen secar de un lado o del otro, y luego lo rallan y tienen un buen queso maduro. O sea, media taza de queso parmesano. Siempre hay que dar opciones para lo que tengamos en casa de disposición. Esa es la avena. Avena. Avena instantánea. Y esto va a ser como nuestro pan molido, entre comillas, ¿ok? Y en vez de utilizar huevo, vamos a colocar un poco de leche evaporada. Lo poquito que nos queda. Lo poquito que va a quedar. Leche evaporada. Y vamos a mezclar. Ahorita va a bailar. Ahorita va a mostrar, Vania. Ahorita va a bailar. Oye, quiero aprovechar para dar un saludo a un gran amigo, Valentín. Un pequeño. Te mando un abrazo grande. Es un fanático que te copia inclusive las recetas, las cocina en casa con su mami. A la Angie. Sí, coñitos. Un tremendo. Un crack. Un crack como alguien. Eso. Hablando de chiquitos, hablando de Valentín. Vamos a hablar de otro gen. Así es. Un caja acá en la cámara. Un gran amigo que siempre nos está levantando las energías. Nos está dando un amor. Chatito, está de cumpleaños. Felicidades, Chato. Feliz cumple. Felicidades, querido Chato. Es de las personas que uno llega al canal y está medio bajoneado y al tiro te suben. Yo pensé que eran a las citas, por ejemplo. No, no, mira. Se ve que era por estas fechas. No, en a las citas es su fiesta de butique. Ah, bueno, eso. Chistes malos. ¿Qué chistes malos? Chistes malos. A ver, chistes malos. Vamos a matarle a la misa. Los chistes malos son esos que les pegan a los chistes buenos. Exacto. Por ejemplo, tú sabes por qué las monjas usan chanclas. ¿Por qué? ¿Por qué las monjas no usan chanclas? ¿Por qué no usan chanclas? Porque son más de botas. Sí. Ay, 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 ay. Lázate una, lázate una. ¿Qué pasa cuando un mago come mucho? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Queda más gordito. ¿Qué pasa? Lázate uno. Lázate uno. Estás inspirado en vos, Richard. Te cuento que ya tengo Wi-Fi. ¿Ya tiene Wi-Fi? Sí. ¿Cuál es la clave? Tener plato y pagar. Más chistes pésimos aplazados. Espiri González. Espiri González. Mejor toma esto. Me gusta. Seguimos con los chistes malos. Nos vemos más. ¡Chiste! Vamos a... ¿Cuánto tiempo? Unos 10 minutitos y ya tenemos nuestras albóndigas de avena con queso parmesano y leche evaporada. Sin freírlas. Sin freírlas. Se va directamente ahí y se quedan buenísimas, buenísimas. Fácil. Si quieren ver cómo pueden hacer esas albóndigas, www.fletbolivision.tv.lo. Vamos, cerramos la cocina. Nos vemos enseguida. Vamos, tenemos más. ¡Hija!